...intentando Hay que seguirse de monocardia Poderse no tener nuevos zapatos Que nos lleven hacia el arco iris Donde está la guerra y el fruto de cada mundo Tenemos que juntar nuestras verdades Tenemos que reír a toda costa Tenemos que inventarnos la esperanza Hay que hacerse de nuevo cada día Tenemos que juntar nuestras verdades Tenemos que reír a toda costa Tenemos que inventarnos la esperanza Hay que hacerse de nuevo cada día Hay que hacerse de nuevo cada día Subiendo de la mar en la montaña No harán por nosotros la tarea De fundar las ciudades de mañana Tenemos que juntar nuestras verdades Tenemos que reír a toda costa Tenemos que inventarnos la esperanza Hay que hacerse de nuevo cada día Tenemos que juntar nuestras verdades Tenemos que reír a toda costa Tenemos que inventarnos la esperanza Tenemos que inventarnos la esperanza Hay que hacerse de nuevo cada día Tenemos que ir a toda costa Tenemos que inventarnos la esperanza Tenemos que inventarnos la esperanza Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.